Cane Rosso, aquí en Deep Ellum. Voy a entrar a ver qué tal. Este restaurante es de lo más famoso que tiene Dallas. Cuestión de pizza y comida italiana está en el corazón de Deep Ellum, este barrio fantástico. Aquí la idea es venir y rápido te sirven porque tienen, así como carnes garibaldi que te sirven, es el resultado que más rápido te sirve, es la pizzería que más rápido tiene la pizza lista, 90 segundos para hacer esta pizza, 90 segundos nada más. Yo la pedí de pepperoni con bacon, o sea, tocino y jamón.